Gracias, todo mérito mío, gracias. Sí, hay que decirlo, las cosas hay que reconocerlas. Y cuanto antes las reconozcamos, mejor, para todos. Pues he sufrido mucho por los dos. He sufrido mucho por los dos. Y quería saberlo primero, si después de leer el guión y ver todo lo que os toca hacer, si os costó mucho decir que sí a este premio. Bueno, yo como vi que lo pasaba peor Silvia, pues a mí no me costó gran cosa. Sí, te iba a decir aquí, la que pasa realmente mal, la que ha rodado de noche, la que ha rodado bajo la lluvia, la que han tenido que caracterizar durante más de la suerte, soy yo. Sí. Y aquí la que lo pasa mal soy yo. Pero con todo y con eso, como sabía que iba a estar rodeada, tan bien acompañada por estos dos señores directores, que son Jorge y Sánchez y Pepanto Muñoz, dije, sí, vamos, con los ojos cerrados. ¿Cómo se trabaja precisamente con tus directores? ¿A quién le preguntas qué? Pues, ¿sabes qué pasa? Que como Jordi también está delante de las cámaras, en realidad todos, incluido él, teníamos que preguntarle a Pep. Porque es lo que comentábamos antes. Tú, desde el interior de tu ser, no tienes del todo conciencia de lo que estás haciendo, de en qué tono, de cómo y tal. Y no es hasta que no lo ves en el combo con el resto de tus compañeros, hasta que no mides las energías, que no tienes plena conciencia de lo que se está viendo desde fuera. Y yo creo que eso le pasaba a Pep igual que... O sea, que le pasaba a Jordi igual que nos pasaba a los demás, porque a Jordi también le veía preguntarle cosas a Pep, que era un poco el que controlaba la situación. Pero Jordi también se involucraba mucho en todo el tema de la dirección. Sí, pero ha sido muy agradable porque ellos dos crean muy buen ambiente de trabajo, son colegas desde hace 20 años y trabajan desde hace 20 años juntos. Han escogido muy bien con quién querían trabajar. Y sobre todo, sobre todo, ha sido cómodo, fácil, agradable. Pues qué bien, estamos en casa. Pues la verdad que sí, es una de las características de este rodaje. Y ha sido como estar en familia. Un poco lo que pasa en la peli también, que ellos están en familia. Son hermanos, hay la cuñada y luego las vecinas que ya las conocen. Sí, pero aquí hay mucha limaña. Sí, claro, todas. Yo no sé si vosotros habéis conocido mucha limaña en la vida real. No solo hemos conocido mucha limaña, sino que a veces hemos sido muy limaños. Sí, sí, a veces te ha tocado sentarte junto a una limaña a hacer ver que te llevas bien. ¿No? Sí, sí. Y a veces hemos sido limañas sin ningún tipo de justificación. No. Porque al final... O sea, yo tengo una parte mezquina y oscura que abrazo como parte indisoluble de mi ser. No quiere decir que esté especialmente orgulloso de ella, pero que a verla a Isla. ¿Sabes? Una de las cosas por las que también me refería al principio de lo malo que pasa es que estáis un poquito, sobre todo en un caso, en tono dramático. Entonces, ¿cómo es posible que a la gente le produzca tanta risa de pasarlo mal a los demás? Pues porque eso es lo verdaderamente gracioso. Cuando los demás lo pasan mal. O sea, no se me ocurre que otros motivos de comedia... Primero de comedia... Claro, primero de comedia es ver caerse a alguien y reírte de él. Es inevitable. Claro, descubrirse algún moco en la nariz, yo qué sé. O sea, que pierda... Un paluebo en los dientes. Claro, la pérdida del honor de los demás, eso es maravilloso. Ver a los demás como hacen el ridículo. La mezquindad, eso es maravilloso. Primero de comedia. Eso es muy jugoso. Y luego es curioso que hables del tono dramático porque hubo un momento que no sabíamos muy bien qué era mejor, si hacer algo más voluntariamente cómico desde el acting o mantenerlo en algo más neutro. Más real. Sí, que fue un poco por lo que apostamos. Porque realmente las situaciones que se plantean en la película, algunas de ellas, sobre todo las del comienzo y las que desencadenan todas las situaciones futuras, son muy plausibles. Y sí, fue un tema al que le dimos vueltas. Pues, creo que decir que es un acierto. A mí me pareció... Muchas gracias. En cambio yo, quieres decir con eso... No, no, quiero decir... No, yo también, yo también, yo lo he entendido así también. Va por ti, va por ti desde el principio. Estéis los dos favorosos, ¿eh? O sea, una cosa no quita a la otra. Estéis los dos impecables. No me digas así que vamos a llevar mal. Solo que tú, haciendo de mezquina, pues tienes menos mérito porque al final... Claro. ...que hecho no es interpretar. Todo está más cerca, ¿no? Claro. No, pero lo que sí quiero saber es lo que opináis al respecto de que la comedia, que también funciona en Daquilla, ¿por qué se resisten tanto las academias a premiar aquí? Ajá, ajá, ajá. ¿Por qué, por qué? Ajá, ajá, ajá. Pues... Yo creo que la comedia está más cerca de los bajos instintos y como al final los premios suelen querer autojustificarse. Te estoy escuchando con la atención porque yo nunca tengo respuesta para esta pregunta. O sea, no entiendo por qué. Ni yo, ni yo. Pues hazlo que yo. ¿Te estás rodeando? Métete en un jardín y ya está. ¿Estás cogiendo la M40? Es que además hubo un día que dije, ¿esto será verdad? O sea, ¿será verdad que los dramas consiguen más premios que las películas y tal? Y entonces comparé los Oscar y comparé los Goya. Y efectivamente, es así. Sí, sí, es así. O sea, quiero decir, no era... Es más, era todavía más exagerado en los Oscar. Sí. Porque en los Goya... Eso no lo sé seguro, pero ¿cuántos Goya se han dado a la comedia? ¿Campeones? Muy pocos, pero Campeones, 8 apellidos vascos, además 8 apellidos vascos, o sea, quiero decir, se llevó muchos y tal. Pero, ¿qué pocas veces? Boca a boca, que también era comedia y tal. Entonces, había una serie de películas, mucho menos que dramas, pero es que en los Oscar era mucho más exagerado. Los Oscar creo que era la de Peor Imposible. Sí, 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 Jack Minicholson. Y poco más, no recuerdo ahora mismo si había más ejemplos. Pero es evidente de que la comedia no se premia ni por asomo lo que merecería, claro. ¿Por qué? Yo qué sé, no sé, sí, mi teoría es que cuando pensamos que algo es... Tendemos a pensar que el drama es más meritorio. O sea, que el drama, sí, o sea, tira de un aspecto más elevado. Sí, un actor haciendo drama está mejor considerado que un actor de comedia. Un actor dramático, ¿no? Luego la sorpresa viene cuando Carmen Machi de repente te hace una comedia de maravilla y te hace un pedazo de ramón, ¿no? Esto parece ya la cuadratura del círculo. Pero el actor de comedia por antonomasia es como... visto como... Pero yo creo que esto pasa en muchas disciplinas del arte, porque es muy difícil, por ejemplo, que los cómics entren en los museos. Y a mí me parecen una pieza artística muy importante a lo largo del siglo XX, de las más importantes que hemos tenido y de las más populares. Sin embargo, estamos acostumbrados a meter en los museos piezas de arte que en realidad tradicionalmente ha consumido muy poca gente. Los reyes, los aristócratas y los curas de alto estando. Esta cosa de elevada, ¿no? La comedia no es un arte elevado. Claro, esta... Es como... Es más banal. Es más... te hace reír. Y reír es vulgar reír. Reír es terrenal. Sin embargo, el drama te eleva. El drama es... Y fíjate que en cambio los actores de drama reconocen que hacer reír es complicadísimo. Porque lo es. Pero, fíjate... Así que los premios me comen los huevos. Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias. Escucharos. Escucharos, sinceramente. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.